Las bolsas europeas han cerrado la primera sesión del mes de octubre en números rojos, a la espera de la reunión de mañana jueves del Banco Central Europeo, y con miedo a que la economía de la zona euro se esté deteriorando tras la publicación de los últimos datos económicos y el recorte de las previsiones de crecimiento de Italia. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, cree que en el IBEX 35 nuevamente hemos asistido a una sesión muy volátil. Este analista considera que probablemente mañana, tras la reunión del Banco Central Europeo, podamos decir algo más, pero lo cierto es que hasta que no veamos a IBEX confirmar por encima de los máximos el jueves pasado, en los 10.948 puntos, no tendremos ninguna señal de fortaleza importante.